buen día a todos queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta hermosa suculenta que es una boca de tigre o mandíbula de tiburón la verdad es que es muy fácil se puede reproducir por hojas por separación de rosetas y éstas ya tienen que tener raíz o por semillas sin embargo por semillas es más complicado porque aparte de obtenerlas tenemos que dejar que éstas estén en reposo un tiempo para poder sembrar las entonces se complica un poco en el caso de las hojas pues también entonces creo que lo más fácil es por separación de de roseta entonces ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer ahorita esta lleva bastante tiempo sin que sin que yo la haya regado porque hay que tener mucho cuidado con respecto a la a ésta mismo del riego entonces va a ser fácil de de sacarla y vamos a hacer la separación de roseta entonces ahorita les voy a mostrar aquí ya hice la separación se da en cuenta aquí tuve que como la parte de la raíz era bastante larga entonces tuve que hacer esta esta separación de aquí que era la que lleva aquí y como no voy a regar porque está esta planta almacena agua en en sus hojas entonces no voy a agregar canela aquí para que no se vayamos a tener problemas aunque creo que aquí hay un cierto problema de hongo pero creo que no es no es grave entonces como no voy a regar el sustrato no voy a agregar canela para proteger ambas partes entonces ahorita voy a regresar a su lugar y les muestro lo que sí bueno aquí está amigos ya la pasé aquí si encontré hay un poquito de creo que es cochiné algo no sé hay unas hormiguitas pero voy a agregar jabón potásico y todo resuelto entonces así colocaríamos este es uno que tengo desde hace tiempo la planta original es esta este es un esqueje y este es el que sacamos ahorita si dan cuenta este está un poco más grande que este realmente no sé por qué pero ahí estamos entonces es bastante fácil sin embargo hay que tener cuidado con respecto cuando toquemos la raíz porque podemos dañarla si el sustrato hubiese estado mojado entonces al momento de hacer la separación les mostré que había hecho una herida entonces ahí lo que haríamos es agregar canela pero lo mejor es que cuando lo hagamos el sustrato esté completamente seco para no tener ese tipo de problema este está está un poquito húmedo pero ahí con el sol se va a secar así que no va a haber ningún problema entonces aquí está realmente es bastante fácil y realmente esta planta pues es increíblemente hermosa y vale la pena de hecho tenemos que hacer una de las normas es que cuando nosotros obtenemos una planta lo primero que tenemos que hacer es sacar reproducción porque mínimo tenemos que tener dos la planta original y su retoño por aquello de que cuando tengamos algún problema no nos vaya a fallar o no nos quedemos en la planta entonces eso es todo realmente es muy fácil entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante amigos hasta luego sí está